Entablar un discurso, mirando a la cámara de un ordenador, es sumamente complicado y ridículo al mismo tiempo. Imaginarse la cara de alguien, oye. ¡Ah! Había comenzado a imaginarme a alguien. Tú trabajas en una granja de cerdos y te lo pasas pipa de vez en cuando, cuando tienes que inseminar a las cerditas. Y me estoy imaginando una mujer. So. Se me acaba de volver. Al final, tengo que sacar un programa de esto. ¿Qué tal vez? Eh, eh, eh. Bueno. Ándale, ándale, ándale. ¡Eh! Ahora. Yo continúo intentando hacer un programa, pero soy papá. Sí, 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 sí. Sí. Sí soy capaz. Sí soy capaz. Lo que pasa es que no quiero serlo. No quiero serlo. No quiero ser. Empezamos con algo que me cuenta. Sí. ¿Qué?